La industria del anime está repleta de grandes series con historias increíbles llenas de personajes memorables que no te puedes perder. Por lo que aquí en Karen te traemos nuestras recomendaciones anime más suculentas que no te puedes perder. Así que no te muevas ni un milímetro gato adicto, porque ya comenzamos. La waifu de esta historia se trata de una chica rusa. Alisa es una chica albina de ascendencia rusa la cual es admirada por su gran belleza, la cual es considerada la idol de toda la escuela. Pero su personalidad distante hace que muchos estudiantes se sientan intimidados ante ella. Sin embargo, nuestro prota que es su compañero de clase es una excepción a esta regla. Pues Alisa está completamente enamorada de nuestro prota. Y cuando ella se siente avergonzada, pues le transmite sus sentimientos de una manera un tanto peculiar, ya que lo hace en idioma ruso. Pero para desgracia para Alisa, nuestro prota puede entender todo lo que ella dice, ya que él también sabe hablar ruso. Por lo que nuestro prota hará todo lo posible por fingir que no entiende nada de lo que dice. Esto mientras Alisa lo bombardea con todos sus sentimientos. Convirtiendo así esta historia en una comedia romántica bastante divertida. Y esto lo podemos ver en la serie anime Roshidere. ¿Quién dice que no te puedes enamorar de tu monita china 2D? Pues esta historia sigue a nuestro prota llamado Masamune. Quien afirma que no le gustan las chicas de verdad. Y por si fuera poco, es el típico otaku que está obsesionado por su waifu favorita. Pero no es hasta que la verdadera waifu de esta historia llamada Ririsa entre en acción. Haciendo todo lo posible para que nuestra prota se convierta en su fotógrafo. Pues Ririsa es amante de cosplay. Pero digamos que de cosplay para gente extravagante y de gustos finos. Por lo que el límite entre las chicas 2D y las chicas reales será cada vez más difusas conforme se vaya desarrollando esta comedia romántica. Y esto lo podemos ver en la serie anime 2.5 Giga no Yuwaku. ¿Imagina tener tu propio harem pero con una sola chica? Pues esta historia gira en torno a Kitahama. Un estudiante el cual está deprimido porque solamente quiere ser popular y tener muchas novias. Y para hacer realidad este sueño, su compañera del club de teatro y la waifu de esta historia, Ririna Kamura, utiliza sus dotes interpretativos para crear un harem de chicas cariñosas solamente para él. Ya que utiliza sus habilidades de club de teatro para cambiar constantemente de personalidad y actuar como una chica diferente dependiendo de la situación. Y aunque las diferentes chicas muestran afecto hacia él, nuestro prota no se da cuenta que a pesar de todas estas actuaciones, los sentimientos de Nakamura son reales. ¿Pero conseguirá la propia actriz hacerse un hueco en su corazón? Pues esta comedia romántica tan peculiar la podemos ver en la serie anime Higi Harem. ¿Serías capaz de casarte con un robot con apariencia de chica? Y no, no estamos hablando de la muñeca System, pues nuestro prota Takuma es un hombre que no hace nada más que ir a trabajar y volver a casa todos los días. Esto hasta que un día para hacer las tareas del hogar consigue un robot inteligente llamado Mina. Pero después de un tiempo, nuestro prota piensa que ella debería convertirse en su esposa. Hasta que un día, por soledad y al ser Mina su única compañía, él termina proponiéndole matrimonio. Pero Mina, al no saber qué es esto porque, recordemos, es un robot, acepta mientras aprende a vivir en pareja. Pero extrañamente, Mina comienza a tener comportamientos extraños en su sistema, desencadenando así sentimientos en una máquina. Y esto lo podemos ver en la serie anime Boku no Tsuga Wakan Yoganai. ¿Te imaginas repentinamente que tu hermanastra es la chica más hermosa de toda la escuela y hay posibilidades de norteño? Pues el protagonista de esta historia llamado Yuto conoce a su nueva hermanastra después de que su padre se vuelva a casar. Pero esta chica llamada Saki resulta ser la chica más hermosa de toda la escuela. Por lo que ambos prometen no ser demasiado cercanos y mantener una cierta distancia. Pues han aprendido importantes lecciones sobre las relaciones entre hombres y mujeres relacionadas con las relaciones anteriores de sus padres. Y Saki, por un lado, no sabe cómo confiar adecuadamente con los demás. Mientras que Yuto no está seguro de cómo debería tratarla. Pero a pesar de su desconfianza inicial, estos dos poco a poco aprenderán a sobrellevar su vida juntos. Y quién sabe, tal vez esta historia en algún momento desembarque en el amor o bien en norteño. Y esto lo podemos ver en la serie anime Days with my Stepsister. ¿Te imaginas repentinamente vivir con tu amiga de la infancia que es una modelo? Pues esto lo podemos ver en la serie anime Yaosobi Gurashi. Esta historia nos presenta a Kasuto, un chico cuyo sueño de convertirse en fotógrafo no se cumplió. Y a su mejor amiga Yayoi, la cual alcanzó su meta de convertirse en modelo. Pero estos dos amigos de la infancia que se habían distanciado por mucho tiempo, de repente se encuentran viviendo juntos. Y al principio la convivencia está llena de tensión incómoda. Especialmente porque Yayoi guarda un secreto que no le puede revelar a Kasuto. Sin embargo, una noche la situación empieza a cambiar. Así que podrán estos dos amigos de la infancia convertirse en algo más? Fairytale 100 Year Quest Un año después de la caída de Cereb y Agnologia, Naxx y sus amigos se embarcan en una nueva aventura. La aventura de los 100 años. Una misión que no se ha podido completar en más de un siglo. El cual tiene lugar en el continente del norte de Giltina. Y es ahí que el equipo descubre que su misión consiste en sellar a los 5 dioses dragones. Los cuales son un grupo de dragones cuyo poder amenaza con una posible destrucción al cance mundial. Y cuyo poder es muy similar al de Agnologia. Por lo que Naxx y sus amigos se enfrentan a Kimitoboku no Seigo no Senjo. Una fuerza mística conocida como el poder astral impregna a todo el mundo. Siendo controlada solamente por los hábiles magos astrales. Sin embargo, el temor al potencial destructivo de este poder. Lleva al imperio a perseguir a aquellos que exhiben sus habilidades. Y como respuesta a esta opresión. Los magos atormentados fundan la soberanía de Nebulis. Dando así inicio a un conflicto que perduraría más de un siglo entre las dos naciones. La trama de esta historia se desencadena cuando el valiente caballero Iska. Condenado por liberar a una bruja encarcelada. Recibe una inesperada oferta de libertad por parte de los líderes del imperio. Y esta condición consiste en cazar a una terrible maga. Conocida como la bruja calamidad de hielo. La cual es la waifu de esta historia. Por lo que nuestro prota no tiene otra opción más que aceptar. Esto con el anhelo de finalmente ponerle fin a esta larga batalla. Pero en una curiosa vuelta del destino. La propia bruja calamidad de hielo. Parte del mismo deseo de paz. Y está dispuesta a hacer todo lo posible por derrotar al imperio. Y es así como nuestro prota y nuestra waifu harán todo lo posible por ponerle fin a esta gran batalla de cientos de años. Y esto lo podemos ver en la serie anime Kimi to Boku no Seigo no Senjo. ¿Te imaginas repentinamente heredar una cafetería con 5 hermosas chicas? Pues esto lo podemos ver en la serie anime Megami no Café Terrace. Kusahabe Ayato es un joven que acaba de dar sus primeros pasos en la universidad. Sin embargo un inesperado giro del destino cambiará su vida por completo. Ya que su única familia, su querida abuela, ha fallecido. Y sin otra opción se dirige rápidamente a su ciudad natal para hacerse cargo de la casa y la cafetería que le había heredado a su abuela. Pero al entrar a la propiedad se encontró con algo que jamás imaginó. Pues se encontró con 5 hermosas chicas. Las cuales resultan ser las 5 diosas de la fortuna. Y aunque su presencia también trajo consigo algo de infortunio. A partir de ese momento nuestro protagonista se entrará en un mundo lleno de sorpresas, amistad y romance con todas estas chicas. Nier Automata versión 1.1a En un futuro lejano los invasores de otro mundo atacan sin previo aviso. Desatando así un nuevo tipo de amenazas. Las armas conocidas como formas de vida mecánicas. Y ante esta amenaza insuperable la humanidad es expulsada de la tierra y forzada a refugiarse en la luna. Por lo que el consejo de la humanidad organiza una resistencia de soldados androides en un esfuerzo de recuperar el planeta. Pero para romper este punto muerto la resistencia despliega una nueva unidad de infantería androide. Llamada Yorha. Los cuales desencadenarán una gran batalla en contra de las máquinas. Esto por cientos de miles de años. Y esto lo podemos ver en la serie anime Nier Automata versión 1.1a. Esta chica mágica enamoró al villano a primera vista. Esta historia sigue a nuestro protagonista llamado Mira. Quien es un estratega que se caracteriza por tener una mente maestra. Y estar detrás de una organización malévola que destruye todo a su paso. Y es gracias a su intelecto que ha llegado hasta la cima de la jerarquía de esta organización. Pero un día todo esto cambia. Cuando conoce a Byakuya Minori. La cual es una chica mágica con el poder de la magia pura. La cual decide enfrentar a esta organización para defender todo lo que es justo. Por lo que nuestro protagonista se sorprende a ver tal oposición. Pero en vez de sentir rabia o rechazo. Nuestro protagonista extrañamente empieza a sentir amor a primera vista. Esta es una historia de magia, fantasía y romance que muy probablemente te puede gustar. Y esto lo podemos ver en la serie anime. Gatsute Mahou Shoujo Tuakua. La waifu de esta historia tiene un oscuro secreto. Y no es como que anteriormente fuera una delincuente o tenga un trabajo muy turbio. Pues Makoto Honoka es un estudiante de segundo año que atrae fácilmente la mirada de los demás. Pero no es hasta que Saki, una chica de primer año, confiesa sus sentimientos por ella. A lo que nuestra waifu para evitar esta confesión le revela que tiene un oscuro secreto. Pues Makoto realmente es un chico trasvestido. Pero a esta chica esto no le importa. Y está decidida a que su senpai se convierta en su primer amor. Pero debido a esta confesión, Makoto terminaría preguntarle a su amigo de la infancia qué es lo que debería hacer. Quien lo aconseja como todo buen amigo. Pero Makoto poco a poco empezará a tener sentimientos encontrados por su mejor amigo. Por lo que verás un triángulo amoroso bastante peculiar. Y esto lo podemos ver en la serie anime Senpai wa Otokunoko. Pero bueno gato adictos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerden dejarnos en los comentarios cuál es tu serie favorita. No olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Recuerden que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karim y nos vemos hasta la próxima chicos. Adiós.